La caída de Gallegos fue una crónica de una muerte anunciada. Se sembró mucho, pues, el odio también, el odio político, el odio social. Es la respuesta del sector militar a los resultados adversos de las elecciones. Ya no hay junta de gobierno. Ahora hay un presidente, Marcos Pérez Jiménez. La seguridad nacional se convirtió en un monstruo, en un aparato de represión sanguinario. El general se cumplió y se cumplió a cabalidad. Caracas se paralizó. ¡Fcemelo! ¡Ficopa, vacisance! ¡Fumple! ¡Gracias!